La aventura empieza desde la ciudad de Piura Estoy en el terminal de Lepo El pasaje de Piura hasta Máncora está 25 soles El Lepo se encuentra en la avenida Cáceres Al costado del centro comercial Real Plaza El camino de Piura a Máncora es de aproximadamente 3 horas El paisaje es por lo general desértico con pequeños matorrales Máncora es considerada una de las mejores playas del Perú Y atrae miles de turistas al año Generando millones de dólares en la economía Ya estamos en Máncora Estamos en este momento en el hotel Aquí pasaremos la noche Y mañana vamos a amanecernos muy pero muy temprano Para ir a ver las ballenas Siempre veía ballenas en documentales En la televisión Pero presenciarlas así de cerca no Y espero que se cumpla Porque si no sería algo muy muy malo Muy malo Ya amaneció gente ¿Qué tal? Buenos días Miren Miren Wow El amanecer en Máncora Nos dijeron que venían a las 6 de la mañana Así que el tour empieza muy pero muy temprano Ya estoy listo con mi polito Con un short playero Unas sandalias que no son las mejores Pero bueno es lo que hay Bueno allá vamos El tour que contratamos Nos recogió a las 6 de la mañana Y después de recoger a más turistas Fuimos al muelle Ya estamos acá al muelle Esperando la embarcación Ahí está la gente Que se va a subir al bote con nosotros Es indispensable subir con el chaleco salvavidas Para el avistamiento de ballenas Y nadar con tortugas Ya nos pusieron los chalecos Esto es indispensable Para subir a la embarcación Y ver las ballenas También otro dato indispensable Trae bloqueador Y ropa adecuada Si pueden Un gorrito Un sombrero Yo no lo traje Me olvidé Pero es indispensable Ya que aquí No hay nubes Y cuando el sol Este En medio día Va a quemar demasiado Así que bloqueador Gorrito Ya saben Y agua Fui el primero en subir al bote Que nos llevaría a la embarcación Mientras el sol Ya empezaba a salir Tras las montañas Hasta que por fin Salimos A ver las ballenas Que estamos dentro del bote ¿Ya? La ballena que vamos a tratar de ver De observar De encontrar Es la ballena jorobada Si tenemos suerte Podemos encontrar Una manada de estas ballenas También podemos encontrar La ballena Con su cría Que es el vallenato No es la música Estas ballenas Provienen de la Antártida Iren solamente En esta temporada Para poner Sus crías A parearse Y dar a luz O bueno A parir Esta experiencia Es única En toda la vida El avistamiento De ballenas Es una actividad turística En el norte del Perú Un promedio De 5 mil ballenas jorobadas Viajan desde la Antártida Hasta esta zona De aguas calientes Para reproducirse Y dar a luz A sus crías Esto se presenta Aproximadamente Entre agosto Y octubre De todos los años Esta actividad Atrae a miles De observadores De todo el mundo Parece que ya Avistamos una ballena Parece En esta zona Hemos presenciado Un chorrito de la ballena La estamos buscando Debe aparecer en cualquier momento Lamentablemente La ballena No salió más Y tuvimos que seguir Dando vueltas Al parcer La ballena Se metió Y no salió más Estamos en busca De otra ballena Hay que tener Mucha suerte Para encontrar una Ya que Se sumergen Y no salen Entre media hora 45 minutos No vuelven a salir Salen a tomar Aire Porque Son mamíferos Pero de igual forma Pueden estar ahí Media hora Dentro del océano Y no pueden salir Llevábamos Ya casi una hora Y no lográbamos Ver nada Ninguna ballena Yo ya estaba Perdiendo la fe Pensé que No iba a ver Ninguna ballena Pues ya íbamos Una hora y media Y los turistas Estaban muy tristes Hasta que de pronto Parece que hemos encontrado Una Parece Parece Esta es una experiencia Increíble Esto lo menos Lo puedes ver Una vez en tu vida Creo La ballena Nos dio Un espectáculo Que jamás Olvidaré Esto es una de las experiencias Más locas Y ilusinantes Que he vivido Miren La verdad que me voy Muy contento Ya estaba un poco Desanimado Ya Estaba detendido De no haber encontrado La ballena Pero apareció Apareció Y nos dio Un gran espectáculo Miren Miren allá Salto 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 Wow La verdad Es impresionante Como les digo Me voy muy contento Un gran espectáculo La ballena Gracias ballena Muchas gracias Por venir Desde la Antártida Hasta acá Muchas gracias Ahora Después de ver Las ballenas Vamos a meternos A andar con las tortugas Unas tortugas marinas Que viven En esta zona Indispensable El chaleco Salva vidas Y pues Tener una camarita Yo tengo miedo A meter mi cámara GoPro Es acuática Pero tengo miedo Así que voy a meterme Con esta Y con esta Voy a hacer las tomas Supongo que está Así Por las algas Que están abajo Vamos a ver Que tal Las tortugas verdes Son una especie Protegida Para evitar Su extinción Y de paso Sirve como Atracción turística Está completamente Prohibido Cazarlas Y se ubica En la localidad De El Ñuro Y así termina Nuestro viaje La verdad La pasé genial Con las ballenas Las tortugas Máncora Ver El sunset O el ocaso Si te gustó El video Mejor de lanzar Super like Te puedes suscribir A mi canal También me puedes seguir En mi página De Facebook Puedes unirte A los colaboradores Para seguir mostrando Más cosas de Perú Y América Latina Es increíble Con esta vista Nos despedimos Amigos Cuídense mucho Y hasta luego Amigos De todas partes De América Latina Chao Chau 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 Gracias por ver el video.